Barrio plateado por la luna Rumores de milonga Es toda tu fortuna Hay un fuelle que rezonga En la cortada mistonga Mientras que una bebeza Linda como una flor Es pera coqueta Bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio Que tenés el alma inquieta De un gorrío sentimental Te da ruego En todo el barrio manejo melodía de arrabal Viejo barrio Perdona si alegro caerse Se me pienta un lagrimón Que al rodar por tu empedrado Es un beso prolongado Que te da mi corazón Cuna de taitas y cantores De broncas y entreveros De todos mis amores En tus muros con mi acero Yo grabé nombres que quiero Y en tu mente a tu amigo Rosa, la minorita Era rubia amargo Y en la primer cicla La panes carita Re dios su amor Barrio, barrio Que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental Que la ruego Es todo el barrio malevo, melodía de arraba Viejo barrio Perdonés y al abogarte se me pierda un lágrimo Que al rodar por tu empedrado es un beso prolongado Que te da mi corazón